Tene, tene, tene Tene, tene Tene, tene Tene Sonidos de la Cielo Checa y Nos Sonidos de la Cielo Checa y Nos Tene 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 La famiglia Martínez Ya llegó la nena, nací del serrano Ella perrón por ella Sonido a constelación ochenta y dos Para el cuero chamito sin amor Y dos los hijos del maíz Te presento a constelación ochenta y dos En mi forma se consigue Échale sabor Para el cielo que nos distingue Toda la noche se cante Sonido a constelación ochenta y dos Venga por los filos de la zona sur Todo le va a arreblatar el brazo Fue ayer que lucha en la pequeña Nancy La de Bukis Padre loco enamorado mix Sabrositos sin amor en miniguesos Camaleón y chirona morales Eddie Samurai Publición de Zango Esperanza Puebla en Imerita La reina del pomo Para el famoso Luqui Vaya siempre contigo El sonido a constelación ochenta y dos Dar el fuerza verde Venga fuerza a ir Todos los chamacos que se La banda de la telpa Venga me venga el Gustavo Era del infierno canalito Estas monia El no nos lloró más Y dos las cerramos son El polo El sonido a constelación ochenta y dos Echale esa obra Y dos las cerramos son Era del infierno Y dos las cerramos son El Ecuador Gallego ya no se acompaña Dulce sechones Y dos señores Para el infierno Para el línea roja Y dos las cerramos son Venga es el otro Venga es el otro Guapalocos 13 Para el cuero y la laguita Para el rato El sonido a constelación ochenta y dos El sonido a constelación ochenta y dos Vaya mis unas Y nos predicciones bubas Es pa La triple A Toto la banda de la ciudad Cerdán Es pa El sonido a constelación ochenta y dos Para los hijos del mar Toto la banda de la colonia de la gloria Al ciudad Cerdán Esta noche Que por cierto confía El sonido a constelación ochenta y dos Échale el sabor Ajá El sonido a constelación y dos Sonido a constelación y dos Toda la familia Marino Esperanza Pabla Taco perros de pocha Toda la banda de la escala El pillín Luqui Nanes Vaya Viste Sonido a constelación ochenta y dos Venga me gritan son Y niños solidarios Todos los que andan allá por Cancún Isla Mujeres Fácila Sonido a constelación ochenta y dos Una, dos y tres La banda de la diez sur Otra vez El Choco Pelona El Chocis Venga pa' el manzón Ahí está de parte de todos los hermanos De la banda Hermanos que venan Ajá Sonido a constelación ochenta y dos Es la música y esa batería reyes Sonido a constelación ochenta y dos Tal hermosa Iris Te amo La dice Chami Ellos son otras reyes Menina Menuki Sonido a constelación ochenta y dos La ence La ence Estar en la A constelación y dos Abran paso Abran paso, abran paso Te amo El Choco en las grandes Te quiero ese tramo amadazo Siempre en la diez sur Siempre por siempre Constelación 82 Sonido Constelación 82 La hermosa Gully Cuero chavito sin amor Siempre contigo Venga pa'l total Que el perrón y el cutis La quincea norte número 18 Láserá Sonido Constelación 82 Láserá Van los hijos del maíz Toda la banda de alto nivel Ya venimos, ya llegamos Esta noche contigo nos reportamos Toda la banda Que se ha salvado el barrio de Jesús La china del volcán Dice yo el yogur y el kilo Venga pa'l Sabrosito sin amor El loco enamorado Para el vino y huesos de la colonia La Gloria Van los hijos del maíz Ese es el don Ramón Toda la banda de Ciudad Serrán Sonido Constelación 82 Juan los grandes Y el bolillo Sonido Constelación 82 Báserá Esta noche para el chente Ya nos dijo el chente Lo confirmó La banda MS Controbador Lo mejor Siempre por siempre Constelación 82 Los hermanos cadena Que nos acompañen Sonido Coco Bongo Gracias 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 Sanido Constelación 82 Gracias Patitos misteriosos Y pues pa' Es bello en quimancitos Gracias 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 A los hijos del maíz Colonia La Gloria Gracias ¡Suscríbete al canal!